Muchas veces tú te encuentras el Keyline pero no sabes cómo convertirlo en el Keyline, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si tú logras conseguir a alguien que tiene las características de un Keyline, vas a hacerlo de esta manera. Este es el proceso para formar un líder. Primer paso, CM. ¿Qué significa? Crear la masa crítica. Es el primer paso. Cuando tú encuentras un Keyline o alguien con las características de un Keyline, ¿qué vas a hacer? Tienes que sacarle, crear la masa crítica. ¿Y qué es la masa crítica? Firmar. Acción. Sacarle la mayor cantidad de firmas posible. ¿Por qué? Porque mi mente piensa de esta manera. Yo me firmo a Juan y en mi mente Juan se va a rajar en 48 horas. Y si yo no le saco un líder a Juan en las próximas 48 horas, no consigue un Rockstar. De hecho, aquí tengo presente a un líder que me está trayendo muy buen volumen, que vino por un amigo que tengo en común. Ese amigo se llama Luis. Yo me firmé a Luis, Luis se firmó conmigo y ese primer día que se firmó me puso una llamada con dos personas. Alguien que se llama Rosendo y alguien que se llama Brian. Dos días después de esa llamada, Luis se desapareció del faz de la tierra. Hasta borró su Instagram. ¿Y qué pasó? Gracias a que hice esa llamada con Rosendo y con Brian, yo intercambié contactos por Instagram. Cuatro meses después, Rosendo se firma. Y hoy Rosendo está trayendo una cantidad de muchas líneas nuevas dentro de mi negocio. Pero si yo no hubiera tenido el mindset de que Luis se va a rajar en dos días, yo no le meto en la llamada y no busco sacar prospectos. Personas que se firman, tu mindset tiene que ser, se me va a ir en dos días. Tengo que sacarle la masa crítica. ¿Y cómo se le crea una masa crítica? Número uno, con el concepto es firmar. ¿Cómo lo hace? Fácil. Zoom, one to one, one to two, coffee meeting, home meeting y lo más importante, los eventos. Porque los eventos crean un impacto emocional. Entonces, cuando consigue alguien con las características de un keyline, de una, firma, 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 cierre, cierre, cierre. Zoom, uno a uno, uno a dos, uno a tres, uno a cuatro, home meeting, coffee meeting y para mí prefiero al 100% lo que es un evento. Al 1000% los eventos. Porque los eventos crean experiencias. ¿Ok? Ahora, una gran herramienta que ustedes tienen es publicidad. Tienen que invertir en publicidad. Si ustedes crean, por ejemplo, mi consejo. Ustedes crean seis videos. Hagan seis videos de Instagram. Que el que más tiempo dure son 15, 18 segundos. No más de 18 segundos. Porque el ser humano no ve más de 18 segundos en la publicidad. De hecho, yo he hecho hasta de 30 y no sé cómo me funciona. Pero busquen hacer lo máximo de 15 a 18. Y que van a hacer a cada video. Le van a meter, creo que son mínimo. Creo que es cuánto el mínimo de Facebook. Creo que son dos o tres dólares. Por Facebook Ads. Pero va a ser en Instagram. Tres dólares. Ok. Y por una semana. Por una semana. Le van a meter tres dólares a cada uno. Tres. 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 Tres, nueve. con los dos vídeos y ya tú decides si dejar 3 y 3 dólares al día o lo que estabas haciendo dejar de lo de invertir en esos cuatro y metérselo en esos dos vídeos tiene sentido es entonces hagan seis vídeos seis vídeos le meten mínimo tres dólares por día y esperan una semana y ahí van a agarrar cuáles van a ser esos vídeos que se hicieron viral y le van a dar duro a esos vídeos ahora segundo paso educación primer paso es crearle la masa crítica sacarle la mayor cantidad de firmas y firmas y firmas y firmas y luego que hayan hecho eso van a ir a hacer la parte de la educación y como tú puedes educar a un socio una de mis favoritas un almuerzo anda y haz un almuerzo y le dices una y voy a almorzar aquí en esta en este bar en este en este café voy a traer a mis cuatro socios puedes acompañarme te puedo invitar un café te puedo invitar un almuerzo para que me en un almuerzo privado capacitas a mis socios y en un café en un restaurante que tú invitas una época una y te va a dar información para tu equipo viene y ya crea un buen ambiente los almuerzos son súper buenos para formar y educar personas para crear una relación con un equipo luego tienes el sistema luego tienen los zoom luego tienen mentoría uno a uno y realmente me importa mi favorita son los eventos e invita a las personas a los eventos siempre y luego viene el tercer paso que es duplicación y hay cuatro pasos para duplicar un equipo paso número uno yo hago y tú ves en el tercer paso yo hago y tú ves yo hago presentaciones y tú ves como yo las hago yo hago cierres y tú ves como yo lo hago yo hago invitaciones y tú ves como yo lo hago segundo paso de cómo duplicar un equipo mitad y mitad yo empiezo la presentación tú terminas la presentación yo empiezo el cierre tú terminas el cierre y así vamos jugando tercer paso de duplicación tú haces yo veo te felicito tú haces presentaciones y yo te veo como tú haces la presentación tú haces el cierre y yo veo como tú haces el cierre pero esta de verdad es mi favorita saben cuál es la cuarta ahora yo veo como tú enseñas allí llegas a las siete cifras donde simplemente yo veo ahora como tú enseñas ese realmente de ah y y y